Semáforos fuera de servicio y las señalizaciones de tránsito siguen aún en espera. La línea 123 es ineficiente, porque la publicidad política siguió en las calles y sedes abiertas en pleno día de las elecciones presidenciales. Ley seca en el Espinal Tolima no se aplicó. Pulpa de fruta del campo, 100% natural. No contiene conservantes ni colorantes y es muy saludable para sus hijos en el colegio. Ahorra tiempo y dinero. Calle 14, 1137, Salida Suárez. Desde el Espinal Tolima, Noticias Radar. Al parecer, la dirección de tránsito de la ciudad del Espinal han invertido 780 millones, 500 millones en una consultoría, 280 millones para el cambio de las señalizaciones de tránsito y el mantenimiento de esas mismas. Pero aún no sabemos por qué el director de tránsito, Alberto Góngora, no han mandado hacer el mantenimiento a esos dos semáforos que están ubicados en pleno centro de la ciudad del Espinal, uno en la carrera sexta, el otro en la carrera séptima. Sabiendo que esos semáforos, si se encuentran así, fuera de servicio, puede ser un peligro para el peatón, puede ser un peligro para algún conductor de vehículo o de motocicleta. Miren cómo este joven realiza este gran trabajo. Hace la marcación de la señalización de tránsito PARE y realiza la otra colocación de otra señalización de tránsito en ese sector, ya que se han presentado muchos accidentes en la actual administración y en las pasadas. Director de tránsito, Alberto Góngora, no le da pena que los propios ciudadanos a los que le sacan plata de impuestos de las motocicletas por rodamiento a los propietarios de vehículos que le corran también impuestos por rodamiento a los de vehículos de servicio público y que un ciudadano saque de su propio bolsillo plata para realizar ese trabajo que debería de hacerlo. ¿Ustedes como dirección de tránsito? En la Carrera Quinta con Calle Quinta, en el barrio San Rafael de la Ciudad de Espinal, el día sábado, en las horas de la noche, se registró una riña entre dos jóvenes donde se agredieron con arma blanca. Uno de ellos le hizo una herida mortal en la parte de su espalda. Este joven caminó casi una cuadra y media pidiendo ayuda y agonizando. Llamaron al 123 que la alcaldía tiene para que las personas que necesiten estas ambulancias sean atendidos. Pero no contestaron, volvieron y marcaron y tampoco contestaron. Vuelven y marcan y la ayuda llegó demasiado tarde, ya cuando este joven murió en el mismo lugar. El 4 de mayo de 2022, la alcaldía de Espinal realizó el gran lanzamiento del CEN, Servicio de Emergencias Médicas, donde estuvo allí presente el director de salud pública, Juan Carlos Leal Vázquez, donde allí expresaba que se hacía este gran lanzamiento, donde también estuvo presente las diferentes empresas de ambulancias privadas de este municipio, que serán las encargadas de ir a esas emergencias cuando el Espinal 1 lo requiera. Pero al parecer, el 1, 2 y 3 no está sirviendo en la ciudad de Espinal, ya que muchos ciudadanos lo han marcado y no contestan. El día de las elecciones en la ciudad de Espinal, se vieron mucha publicidad política en las diferentes calles de la ciudad de Espinal. Le vamos a mostrar a ustedes estas imágenes donde Ciudadanos nos enviaban esos videos, donde se veían esta publicidad política como los pasacalles, y también se veían algunas sedes políticas de estos candidatos presidenciales abiertas, y sin ningún control, porque según tenemos entendido, que el artículo 10 de la ley 163 de 1994, prohíbe que el día de las elecciones, no debe de haber ninguna clase de publicidad política en calles, ni ningún ciudadano con una camiseta de su candidato preferido. Pero no entendemos por qué, el mayor Noreña, comandante del distrito de la ciudad de Espinal, no estuvieron muy atentos sobre estas grandes denuncias, que tal vez algunos lo hicieron, y las autoridades hicieron sus respectivos comparendos, pero en muchas ocasiones, en pleno centro, la publicidad política seguía como perro por su casa. La ley seca en la ciudad de Espinal no se aplicó, ya que en muchos hogares, en la ciudad de Espinal, se vieron fiestas, asados, y entre esas mismas celebraciones, se presentaban las riñas. Pero aún no entendemos, por qué, algunos estancos, venta de licores, vendían de estos mismos, como si fuera, un día normal en el Espinal, como si fuera, un fin de semana de rumba. Pero, ¿por qué las autoridades correspondientes, no actuaron, ante esta problemática? Pulpa de Fruta del Campo, 100% natural, no contiene conservantes, ni colorantes, y es muy saludable, para sus hijos en el colegio, ahorra tiempo y dinero, calle 14, 1137, Salida Suárez. Viva bien informado, de lo que ocurre en el Espinal y el Tolima, con Noticias Radar. Contamos, la verdad.